pero no es que todo también yo sé que de corazón para jugar este partido el clima como que dio está con nosotros ustedes van a correr no estoy hablando de paletas que para todo es que la paleta de parte de joana entonces para todos con pelea con riñazos cuando ustedes iban ganando ellas estaban bien desanimadas ella calladita estaba no llegue yo a provocarla porque hay bichas que calladita no 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 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 defensas 2 al medio 6 perfecto sin portero porque no hay portero porque 2 defensa 3 y medio 2 defensa 2 en medio mi lengua de trabajo 2 2 2 o si no 3 3 fue apenas 3 a 1 pues si pero como lo que cuentan son los z aquí no cuentan los puntos no pasa nada mexicana los dejamos los dejamos ganar para que pongan más emocionantes pero en el fútbol vamos a rematar no es nada eso es normal no te voy a dar rubor ya es traicionante yo te doy que lo conozco desde muy atrás hasta que empalme la mano pero ahí está la mano no diga eso no 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 te felicito la que le hice a la cati me llevó a vivir chistosa si este marlon como vio la encuentro ahí marlon al principio si estuvo bien reñido y fíjate que nos íbamos a ir ya habíamos planeado que nos íbamos a ir dos a dos a ganar un set más pero como vimos que el árbitro estaba bien desesperado por irse le hicimos el favor ajá le hicimos el favor de que se fuera porque él ya nos había dicho de que tenía un compromiso entonces y yo no hay que vaya porque pues iba nos hizo el favor de venir y para que para que dale 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 la coca cola la coca cola la coca cola la coca cola ah pero no hay de esa una dos y medio la coca cola la coca cola la coca cola cortesía de la tía llanes vaya va quieren ver un talento vaya fíjense bien miren 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 solo fíjense tragate la primero la paleta la paleta tragate la toda vean que vean ese talento que tiene pues bichas vean 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 ay ay no ay no enséñame vos enséñame vos enséñame vos espérate 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 dejalo que se luzca con su talento miren miren como le mueve el buche miren demonios te va a ahogar oye aplauso para la tragona mamá ajá vaya la carta le dio que quien no va a poder hacer eso cata ella cata ella traigasela diablo que le trae una polvoa una coca no de esa misma ah sí claro claro es que es que me salía porque me estaba haciendo mi familia soca la mamá soca la cama es es talente ay me enseñaste me enseñaste pero el IPE con dos el IPE es otro nivel la IPE no este no lo saque yo yo saque el negro tapenlo para mientras que le va a caer polvo yo no puedo yo que usted dijo que aquí no va a poder ahí estaba desestimando el talento desestimando también creo que sí cata ella cata ella cata carmen 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 mirar las ciudades aprovecharlo para brucharlo vamos cata vamos cata ay no cata Ah! que lenta ahí! Es que teniéndola adentro es difícil tragarle Trabajo! 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 No puedo jugar! No quiero tomar otro jugo! No puedo porque me voy a conseguir... No puedo, que no puedo... no cualquiera puede carmen carmen y la forma de levantar para todo este equipo prepárense ya descansaron roja ya están tranquilos ya porque nosotros estamos relajados en este en este partido nos relajamos porque este no es de verdad de arroz en leche así que aprovechamos el descanso para si está bueno lleva lleva que llevan leche con la noche comenzada dice que más lleva tiene que más lleva tiene y ahora entiendo por qué nunca la dejan y lo paso por el paso no 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 sé qué pero pero la gran cantidad tiene que acabar Dejala, Jocelyn, déjalo. Estoy acostumbrada de que todo el tiempo va a concurrir. Es que tiene que ser un cucharón diferente. Así no agarra, Ros. ¡Panda, Ros! ¡Panda, Ros! ¡Panda, Ros! ¡Panda, Ros! ¡Panda, Ros! ¡Panda, Ros! ¿Aquí? No, quizás no. No, quizás no. Arrogan leche un poquito de comida. Bueno, entonces descanse en equipo porque después vamos a la otra ronda. Yo voy a testificar lo de la botella, me interesa. Está bien, está bien, sí.